Para toda la gente de la granja, la gente de 7 de octubre, sonando para todos ustedes. ¡Soy ser lindos! ¡Soy ser lindos! ¡Que viva la soltería! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Ay, ay, allí, arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, allí! ¡Eso! ¡Mamá y Serguín! ¡Ese es el Jonsaliz! Gracias a Dios, soy soltero y viva, soy soltero también. Gracias a Dios, soy soltero y así se la canción. ¡Soy solterito, vivo feliz! Soy solterito, vivo feliz. Soy solterito, vivo feliz. Soy solterito, no pido más. ¿Y dónde están las solteras? ¡Ay! 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 ¡Ahora! Y la gente de la granja con la mano para arriba, la gente de la granja. ¿Dónde están la gente de la granja? La gente de la granja, el 7 de octubre, la gente de Agustino. ¡Mamá y Serguín! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las chelitas! 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 ¡Arriba las Pensa Señor, soy soltero, mi vida soy soltero, yo también Pensa Señor, soy soltero, mi vida soy soltero, yo también Quédese y por, yo veo, si me borra, yo es porque quiero Quédese y por, yo veo, si tú me vas con mi plata Ay, 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 que viva la soltería, muchachos Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Buenas, Chuchi Chuchi, sin doctores Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no pido más Soy soltero y hago lo que quiero Y esto es Siempre, Siempre de Amade Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer El cariño hacia ti, hacia ti El cariño hacia ti, hacia ti Te adoro como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Déjate en la mente lo que digo Siempre, Siempre y Siempre te amaré Te adoro como eres, como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Trata en la mente lo que digo Siempre, Siempre y Siempre Te amaré Siempre y Siempre te amaré Vendo los nuevos travesitos Se vienen sorpresas en clase orquesta Y en el mundo lo que se hace, se paga Sí, se paga Sí, se paga Sí, se paga Solito de llorar Solito de sufrir Solito de llorar Besar Besando solo el fin Que vas a regresar Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Y te ofrecí mi amor por sincero Mi corazón no venga querido, pero ya ves, pero seguí nada malo Solito de sufrir, solito de llorar, pensando sobre ti, me vas a regresar Solito de sufrir, solito de llorar, pensando sobre ti, me vas a regresar Solito de sufrir, solito de llorar, pensando sobre ti, me vas a regresar Solito de sufrir, solito de llorar, pensando sobre ti, me vas a regresar ¡Mundo en grado!